¿Qué semanita para Claudia Sheinbaum? Primero, el colapso de su fiscal Ernestina Godoy y ahora llega un escandalazo cortesía de San Juana Martínez, exdirectora general de Notimex, férrea defensora de Morena y del presidente. Y por eso llama todavía más la atención la declaración que hizo San Juana Martínez. Denunció que la Secretaría del Trabajo le exigió un moche de 30 millones de pesos, obviamente de recursos públicos, para financiar la campaña presidencial de Sheinbaum. Esto corresponde a 20% de los 150 millones de pesos destinados para el pago de liquidaciones de los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, de Notimex. La acusación, por supuesto, es grave. San Juana Martínez publicó un artículo en el periódico La Jornada. Ahí revela que José Luis Sánchez, director jurídico de la Secretaría del Trabajo, le hizo la petición al director administrativo de la extinta Notimex, Carlos Peñalosa. Esto acaba.